¿Qué bueno que tratas eso de que no quieres invertir? Mira, yo siempre he sostenido que la privatización fue un rotundo fracaso. Yo le pediría al gobernador que le pida al director del SWAPAP que le diga a ver, tú cuando ganaste y firmaste el convenio de concesión me presentaste un programa financiero y en ese programa financiero me decías que con tu capacidad ibas a tener ingresos anuales y en tales montos. Yo le pido nada más que consulte ¿Cuántos son los ingresos que tenía que generar Aguas de Puebla a este año, a 2022? Y te vas a dar cuenta que Aguas de Puebla, de acuerdo con todo su avance tecnológico con toda su capacidad administrativa y su eficiencia dijo que iba a tener ingresos en el 2022, en el año 2022 iba a tener ingresos muy cercanos a los 4 mil millones de pesos no ha llegado ni siquiera a 1.800 podrá decir que la pandemia, si te vas antes de la pandemia es igual, ha sido un fracaso para generar ingresos no solamente eso, él prometió que en este año él iba a dar aproximadamente 228 o 230 millones de pesos como contraprestación a su apajo